Diccionario. Arroba diccionario. El término, precavido, se refiere a una persona que actúa con cautela y prudencia, anticipándose a posibles riesgos o peligros. Alguien precavido toma medidas para evitar problemas, mostrando atención y cuidado en sus decisiones y acciones. Esta actitud implica un enfoque reflexivo y consciente ante situaciones que podrían ser arriesgadas, lo que permite protegerse a sí mismo y a los demás de consecuencias negativas. En general, ser precavido se asocia con una mentalidad proactiva y responsable en la vida cotidiana.